¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en el PVD, estamos con una skin, estamos con Vladimir, Vladimir Academico en teoría se llama así, Vladimir Academi, pues académico, bueno, yo creo que la traducción es esa, así que, en fin, una skin barata, cuesta unos 700, o sé cuánto, RPs, así que no cambiará más que lo que es el aspecto, veis no tiene ni vacío, ni vaqueo, ni ningún tipo de mejora visual que yo sepa, a ver, A ver, baile La verdad es que está muy bien hecha la skin, está muy bien, no sé, me gusta como está hecha, no sé, a mí me gusta, es muy diferente a las que ya tiene Vladimir, por cierto, yo de Vladimir no tengo ni idea de jugar, así que no me digáis cosas, porque ya sé que lo hago mal, ¿vale? Básicamente es eso, así que, en fin, vamos a ver qué tal son las habilidades, cuando sea nivel 6, vuelvo. Bueno, estoy de vuelta casi a nivel 6, para que veáis un poco el tema este, y en principio, no os imagináis el lag que hay en el PVD, tío, es acojonante, me cuesta un montón hacer hechizos, en fin. El nivel 6 ya, así que, sin más dilación, ulti. Buah, es que no puedo tirarla, tío. Le he dado a tirar la ulti, y no hace nada. Es más, le he tirado, ¿veis como baja la vida a los minions? ¿Lo vi, verdad? Mi copa está medio vacía. A ver. Esto se ha buggeado, pero cosa mala. ¡Oh, shit! ¡Ahora, ahora lo ha tirado! ¡Oh, Dios! El lag que hay. No os preocupéis, ¿vale? La he tirado otra vez, para que la veáis. ¡Hostias! El lag que hay, flipas, tío. Mira eso, hago un poco el, no sé, el tonto, porque no pasa nada. Buah. Esto es injugable, loco. Esto es injugable. Mira eso. No es cosa mía, ¿eh? Ni de coña. O sea, esto es cosa del PVE, porque estoy jugando perfectamente antes. Y, además, estoy viendo un vídeo ahora mismo con el Wi-Fi y no pasa nada, así que, es cosa del PVE. ¡Moder, es muy hermoso! Bueno, a ver si me deja el... Casi no sé qué va a hacer, la verdad, porque joder. Bueno, me enseño la Q. Ahora parece que va mejor. Yo mientras me curo un poco. Ahora me enseño el charquito de sangre, que es que no cambia nada en realidad, así que no estoy enseñando nada. Entonces, no sé. El charco de sangre. Que es igual, ya veis, no cambia nada. La E. Ahí está. Y en cuanto pueda, tiro la ulti. Y todos listos. Voy a salir el cular. Ahora parece mejor, por algún motivo que no desconozco. No sé por qué. Nunca he jugado con Vladimir, así que bueno. Está tan mal, ¿no? Está tan mal, ¿no? ¿Le podré matar? Vamos con el flash. Fíjame la juego un poco, eh. No, no llego, ¿verdad? No llego, pues nada. Lo intenté. Quiero tirar la ulti, tío, nada más. Eso es. Eso es. Bueno, pues ahora vuelvo. Bueno, tiro por aquí la ulti porque... Sin más, ¿vale? Para que la veáis. Pues es que no cabe nada. Ya veis, es que no hace nada. Espectacular, mucho menos. Así que no os voy a enseñar nada más. Simplemente os voy a enseñar un poco cómo es la muerte. Que es que no hay más este personaje. Entonces, que os voy a enseñar nada. Os he enseñado las habilidades. No son nada espectaculares, que digamos. Y ahora, sin más, vamos a morir. Para que veáis la muerte. Que tampoco va a cambiar, pero bueno. Si os hace ilusión, pues venga. Me gusta mucho el traje de la skin. Es lo suyo, ¿no? Y ya está. Ahí está Blimey. Mancha sangre. En fin, nada más. Que os haya gustado el aspecto. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.